¡Suscríbete! Hoy me he dado cuenta que el amor no se olvidó de mí Sé que necesito compartir mi vida junto a ti Un anillo es la promesa de adorarte hasta que muera Entregar el alma entera además del corazón Quiero ser cada nota que te baña Quien te bese en las mañanas y te haga sonreír Quiero ser el que te sirva de almohada Llegué de calor tu cama y te acalicé hasta dormir Y secar tus lágrimas cuando estés mal Para que no vuelvas a sentirte en soledad ¡Abra! ¡Abra! Un anillo es la promesa de adorarte hasta que muera Entregar el alma entera además del corazón Quiero ser cada nota que te baña Quien te bese en las mañanas y te haga sonreír Quiero ser el que te sirva de almohada Llegué de calor tu cama y te acalicé hasta dormir Y secar tus lágrimas cuando estés mal Para que no vuelvas a sentirte en soledad En soledad En soledad En soledad En soledad